El fin de semana la ciudad de Puerto Madryn va a recibir al básquet 3x3, en este caso la presentación de la selección argentina de categoría U18 en la rama femenina y también masculina. Están entrenando, concentrando en distintos puntos del país y la ciudad del Golfo ha sido elegida para lo que será la última parada de preparación. Llegan jugadores, ya algunos han pasado la eliminatoria, el filtro, arrancaron unos cuantos más de los que llegan a la ciudad de Puerto Madryn con los cuerpos técnicos, se preparan, van a entrenar en el sector del Monumento a la Galeza en la ciudad de Puerto Madryn y habrá una competencia también a la que han sido invitados jugadores de esa categoría de nuestra zona. Los detalles en la palabra de Carlos Sanz, presidente de la Federación de Básquet de la provincia de Chubut. Sí, la verdad que es algo importante para los que estamos en el básquet de la provincia de la Patagonia, recibir a Argentina en la categoría de este caso 3x3 es muy importante y bueno, ojalá lo podamos aprovechar nosotros y todos los jugadores y jugadoras de la zona. Bueno, vienen a entrenar, ponerse a punto o la parte final de la apuesta a punto pensando en el sudamericano. Exactamente, esta es la tercera concentración que hacen, campamento que van a hacer, donde se van a hacer los cortes finales y de acá, de Madrid, van a salir los equipos que van a representar a Argentina en los Juegos Sudamericanos, en el programa Shock, un programa previo a los Juegos de Dakar 2022 que fueron suspendidos, se juegan en el 2026 y ahora está el sudamericano. Bueno, ya más o menos hay un cronograma de lo que va a suceder aquí en la ciudad. Sí, sí, van a llegar el día jueves por la mañana, van a entrenar doble turno, tanto jueves como viernes en el Monumento a la Valesa, el día sábado va a haber una especie de competencia interna con los jugadores interactuando con jugadores de la zona, de la categoría U18 y también está previsto algún tipo de clínica al mismo día para entrenadores, dirigentes y árbitros y público en general, que quiera un poco aprender de esta disciplina tan nueva y que tanto auge tiene en el mundo. Bueno, ustedes han impulsado bastante esta disciplina en los últimos años, la idea es que la gente que pasa por el sector de la Valesa se quede a observar los entrenamientos, es libre, no van a tener problemas para hacer. Tal cual, pueden ir en cualquier horario a ver cómo se entrena la disciplina, es lo mejor del país lo que viene, en la categoría U18, con un staff de 5 entrenadores CAP, así que bueno, me parece que está todo dado para hacerlo, tenemos la posibilidad de tener el mismo piso que van a usar en Rosario, que eso es importantísimo, gracias al apoyo de Chubo Deportes que nos brinda esa posibilidad. Y bueno, como dije recién, muy agradecidos también a la gestión de Diego, de Gustavo de Mónica y la persona de Gustavo Sastre que siempre nos abrió las puertas del municipio para hacer este tipo de eventos y obviamente que Puerto Madryn tiene un plus a la hora de ofrecerlo por lo que implica venir a la ciudad. Gracias.